Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, Naleida. Perfect. Yeah. That's right. Good. All right. Ya casi vamos a comenzar. Gracias. ¿Cómo van con el contenido? ¿Todo bien? ¿Les ha dado algún error en la plataforma? Todo bien. Yo logré solucionar. Yo era la que le había mandado el mensaje hace rato. Ah, bueno. Sí, pero ya lo logré. Ok, de acuerdo. ¿Y le aceptó las respuestas? Sí, sí, ya. Sí, sí, es que los signos de puntuación son... Las plataformas, si no van así como le dije, no le va a aceptar la respuesta. Ajá. Sí, claro. O si falta el puntito, exacto. Pero que me alegre que ya se lo aceptó. Sí, gracias. Ay, lo siento, estaba hablando en silencio. Bueno, ya son las 8 de la noche. Me alegro un montón de que estén de vuelta en la clase en línea, acá en Curzum. Solamente voy a hacer un par de recordatorios que lo voy a repetir como media clase por las personas que no se puedan unir desde el principio. Recuerden de que yo les recomiendo a los participantes, bueno a todos, de que intenten terminar las primeras tres secciones, las primeras dos semanas, porque para el viernes de la otra semana ya se debe de haber hecho el... Bueno, el viernes, no es que para el viernes, sino que el viernes por lo menos tienen que haber hecho el examen de medio curso. No sé si ustedes han podido revisar la plataforma, donde está en la tercera sección, está ese examen que yo menciono, que es el examen de medio curso. Ya se los voy a enseñar. También, de ser posible, participen en los foros, porque de esa manera ustedes pueden practicar también su written English, ¿verdad? El inglés escrito. Sí. Déjenme ver, tengo por acá anotado. Ok, sí. Y recuerden de que tienen que tener un... Muy bien. Me mencionan que... Good evening, que hay que tener una nota mínima de 8. Bueno, tienen que completar el 80% por lo menos de la plataforma, ¿sí? La nota no, sorry. Yo escribí mal mis notas. Tiene que al final la plataforma por lo menos en un 80% estar completada, ¿sí? Eso para que también INSAFORP nos permita poder graduarlos, ¿verdad? Pero no se preocupen. Ya saben, si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer saber ya sea por el grupo de WhatsApp o de manera personal, ¿sí? Antes de que continuemos, ¿hay alguna pregunta acerca de las actividades de la plataforma que les haya dado problemas o alguna pregunta en general? Hola. 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 Es que lo quiero decir en inglés, pero no sé cómo. You can try. En mi caso, I want to learn about the use in, at, and on, again. It's confused for me. Still. Yeah. Actually, that part, if it's not explained clearly, it will get confusing, so no worries. El on, in, and at, si no se explica de una manera clara, siempre va a ser confuso. No se preocupen. Es uno de los temas como, por ejemplo, el verb to be, that are hard to learn if they're not explained clearly, right? Es uno de los temas como el verbo to be, de que si no se explica claro desde un principio, siempre van a ver, van a ver preguntas o no quedaría claro. No se preocupe, lo podemos ver. Quiero ver, está, no recuerdo eso dónde está en la plataforma o no está en la plataforma. No sé si se recuerda. Yes. It is, ¿recuerda más o menos en qué, en la zona está? En, section 2.8. Yes. Okay, ya, ya lo vi. Time expressions. Tiene otro nombre acá, por eso no lo encontraba. All right, just let me get this here real quick. All right. So, vamos a tomar nota de eso para explicarlo ahorita. ¿Alguien más tiene otra pregunta con respecto al contenido de la plataforma? Teacher. Dime. Eh, fíjese, bueno, como cada, cada, cada teacher tiene su forma de dar la clase, ¿verdad? Sí, fíjese de que los anteriores nos ponían, digamos, cuando salen cuadros de diálogo en la plataforma, nos ponían a estar así ejercitando. No sé si fuera esa una forma de ir practicando más. Sí, fíjese que yo sí los pongo a, sí, yo lo entiendo. Eh, yo los pongo a practicar esos cuadros de diálogo, pero también me gusta que ustedes comiencen a, 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 a crear su propio vocabulario, ¿verdad? Porque si no, de cierta manera se vuelve, se vuelve robótico. No digo que está malo, pero, eh, porque es una de las mejores maneras de comenzar para saber cómo se hacen las conversaciones en inglés. Pero también me gustaría de que, eh, las conversaciones que hagan sean naturales, como las que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Right. When you speak to your friends, when you speak to your family or new people, cuando se hable con la familia, amigos o, o gente nueva, que esa conversación salga de manera natural. Si lo podemos practicar, eh, podemos tener el, el diálogo e ir, eh, haciendo turnos, puedo dividirlos por secciones para, eh, hacer que ustedes hagan conversaciones basadas en eso. Y, y también que ustedes, eh, creen sus propias conversaciones como lo que hicimos ayer, ¿verdad? Eh, repasar, eh, el contenido que ya, ya han logrado avanzar. Si ustedes gustan también, por mí no hay problema, los, eh, podemos, eh, comenzar las conversaciones a partir de, del contenido, de, de las conversaciones que ya nos dan, eh, pero sí, sería también bueno de que nosotros comencemos con, eh, a crear nuestro propio vocabulario. Sí, pero sí, podemos combinar las dos, Saúl. Gracias por traer eso a cuento. Eh, algo más, algún otro contenido que ustedes quisieran repasar hoy, que no les haya quedado muy claro. Abby, Abby, ¿sí? Sí, yo tengo una duda. En cuanto a lo que usted mencionaba de los foros, es el cuadrito que aparece debajo de cada, de cada lección, ¿verdad? Eh, sí, déjeme ver. Bueno, yo no lo puedo enseñar porque a mí no me parece así porque soy, eh, eh, staff en el, en el, en el curso, pero sí, sería en esos foros de discusiones que están. Sí, en este caso, ¿qué es exactamente lo que tendríamos que poner? ¿Algún comentario acerca de la lección? ¿O alguna duda? ¿O solo se caen comentarios? Es que fíjese que hasta donde yo sé si tenían un foro, por ejemplo, eh, como los foros normales, digamos, donde usted, hay un, hay un tema, y usted tiene que responder a ese tema. Pero, pero, a mí no me parece porque soy, eh, soy staff. No sé si alguien me puede compartir su pantalla, de ser posible, para ver cómo a ustedes les sale. Porque si a mí... No, 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 no se preocupe. Eh, déjeme ver si me dan... Pero sí, serían, hasta donde yo sé, serían esos, ah, esos foros, eso que está al final, digamos, de cada lección, eh, que ustedes tienen que responder. Si no, les voy a pedir a ellos que me pasen una captura de pantalla. Ah, gracias. No sé quién compartió el... Hola, 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 teacher. Sí, yo les voy a compartir pantalla. Este, acá estamos en la lección 1. Bueno, voy a poner todo el curso, para que lo podamos ver. Y ahí se me van, bueno, les voy a ir apoyando en eso. Vale, lo que la compañera decía, a mí sí me parece que pueda responder. Quiero ver, creo que esta es. Eh, quiero ver. Oh, ¿qué es? O sea, lo que... Estoy viendo que está un poco lento. No, no se preocupe. Ok. Es que cuando se comparte pantalla en Zoom, no sé por qué, pero siempre se pone lento la computadora. Sí, también una vez me ha dado problema, así que se pusiera lento, la verdad, por eso... Ah. Acá aparece la pregunta, y creo que es lo que nosotros hacemos en tiempo libre, y a la pregunta, aquí hay una pregunta, y por lo menos en mi caso, hace un par de minutos la respondí. Sí, entonces, no sé si son eso, o sea, sí son como mini foros, ¿verdad?, de discusiones que hay, y así en otras lecciones, porque es el segundo que respondo, porque lo he estado viendo así por ratitos. Entonces, acá da la opción de poder hacer, de agregar imágenes, etcétera, y no sé si... Sí, la respuesta es la pregunta de la computadora. Las demás le dicen que no sabrían, porque no ha avanzado todavía. No, sí, muchas gracias, Nancy. Perdón, Abby. Sí, ya la entendí, ya entendí súper bien respecto a eso. Lo que sucede es que lo he estado haciendo desde el celular, entonces, no de todas maneras plegaba ese cuadrito, pero hoy que veo que exista ese cuadrito, creo que empezaré a hacerlo desde la computadora. Pero gracias. Sí, me parece, cuando es así desde el móvil, después de buscarle ir todas las opciones que tengas a ver qué despliega, porque sí, regularmente yo lo hago desde la computadora, desde el teléfono, sí, es claro que lo haga, pero sí da las opciones cuando es así. Y también si tú tienes que, o quieres agregar alguna imagen o algo, vínculos, te da la opción, ya sea para etiquetar por medio de números o viñetas, creo que aquí está es para el justificado, no, para alinear a la izquierda, al centro, entonces sí se puede en las que están, compañera. Ok, muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Nelcy. Lilian, sí, dígame. Lilian Guevara. Sí, este, mi pregunta es si tenemos que responder o escribir algo ahí para que nos den nota o no es necesario. Fíjese que los foros no tienen una nota en sí, por ejemplo, si no los quisieran responder por A o B motivo, no le afecta en nada la nota final, porque honestamente no tiene nota, no le voy a mentir. Pero sí, pero sí, pero sí sería bueno de que los, de que los respondan para que ustedes se vayan acostumbrándonos también a diferentes maneras de que se les pueden hacer preguntas. En ese caso, en ese caso, Nelcy nos mostró, y muchísimas gracias, Nelcy, cómo aparecen los foros dentro de ahí y qué preguntas sale, porque siempre va a haber una pregunta ahí con respecto al tema que se está viendo. Por ejemplo, ahí decía, what do you do in your free time, right? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué otra persona los conoce como hobbies? Right? So, yeah, thank you. So, I have a question for everyone, dice el foro. What do you do in your free time? Y de ahí todas las personas pueden responder qué es lo que hacen en su tiempo libre, ¿verdad? For example, Douglas Barahona said, while in my free time I do exercise in my house, I like to play soccer with my friends and practice English in this platform. Alright, so, ahí podemos ver también cómo se vería nuestro group in English, ¿verdad? Porque no va a ser, no va a ser calificado, pero también ustedes pueden ver de qué otra manera escriben las otras personas y agarrar, por ejemplo, ejemplos de nuevas palabras y todo eso, ¿verdad? So, como les digo, no tienen nota, pero sí sería bueno de que los, de que los respondan para que también vayamos practicando nuestro written English, ¿verdad? Para que practiquemos nuestro, nuestro inglés escrito. Porque a veces también eso para algunas personas les cuesta un poquito y hay otras personas que se les da, se les da bastante bien. Como les digo, todos aprendemos de maneras diferentes y está, está perfecto. Sí, entonces, no hay, por ejemplo, obligación, pero sí me gustaría que respondan un par de, un par de foros para que queden sus respuestas grabadas. ¿Otra pregunta? Gracias, Nelsi. Arturo, dígame. Sí. Y, José, quiero saber en qué ejercicio se dice que tenemos que terminar para mañana. El verde, sí. ¿Dónde está mi marcador verde? So, no, 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 no por mañana. Por la próxima semana, por Friday. Friday, next week. Sí, lo siento. Es viernes de la otra semana. Man, you still have a week. I'm sorry. Creo que se confundió hace un poquito. No los quería afligir sin querer. I'm sorry. I'm sorry. Pero sí, la tercera, les voy a compartir pantalla yo hoy para que vean. Sería, eh. Eh, ok. Section 3, lo que tienen que terminar para la otra semana, para el viernes. Viernes a las 12, ¿verdad? No, no viernes. Pero viernes, viernes a cualquier hora del viernes. El midterm exam. Sí. Este tiene que estar hecho para el viernes o lo pueden hacer el viernes de la otra semana. Así, the midterm exam es el examen de medio curso y solamente es del, um, solamente es del, 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 de los primeros contenidos, ¿sí? For example, here, eh, les va a aparecer una parte de listening, ¿sí? Las instrucciones dicen listen to the conversation and select the correct answer, ¿sí? Escuchen la conversación y seleccionan la respuesta correcta. Esto funciona igual, guys, que los otros, um, que los, que los otros knowledge check que han tenido en los otros mini exámenes. Si, por ejemplo, se equivocan y le dan submit, eh, puedan volver a poner la respuesta correcta y no les va a marcar, eh, como, como, ¿cómo se llama? Um, no hay intentos, ¿sí? No hay intentos, um, eh, eh, en, en, en el midterm exam que, no hay límite de intentos, I'm sorry. No hay límite de intentos. So try to take it easy. Sí, no se preocupen. Háganlo despacito porque acá está en la plataforma, eh, por ejemplo, la primera parte es de listening. El listening solamente es este audio al que tienen que escuchar. Si se fijan, por ejemplo, um, en la parte del listening no se tienen que ir a regresar al curso para, para, para ir a ver si, eh, cuál sería la respuesta correcta porque acá está. A partir de esto es que van a, a responder. Por ejemplo, también la B, fill in the blanks, que es lo que tienen que rellenar los espacios. Acá sí tienen que escribir, ¿sí? Y si se fijan, por ejemplo, el primero es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de you, verdad? En, en presente, porque ahorita no hemos visto pasado ni nada. Es presente simple, todo, todo. Y eso es lo que van a responder. El, el C también es el, ah, solamente de seleccionar. Si se fijan, no, eh, no está complicado en el sentido de que tienen que, que tener sus anotaciones o tienen que regresarse al curso, ¿verdad? Sino de que aquí está y aquí lo van a escoger. Sí, solo una parte de fill in the blanks y complete sentences y el reading. También, eh, no solamente en, en las dos partes, de rellenar los espacios en blanco y de completar las oraciones. Solo en esas dos partes van a tener que escribir, ¿sí? De ahí lo demás, ahí están, eh, todo lo que ustedes tienen que seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, nice to meet you, rich, and what's, y tienen que escoger cuál sería el, 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 um, pronombre posesivo, right? The possessive pronoun. Así que sería esto lo que tienen que hacer, wait, si no puedo ver, si no quito esto, ok. So, eso es lo que tienen que tener, eh, completado el viernes de la otra semana. Ya veo que bastantes van, eh, bien, 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 eh, con el tiempo en la plataforma. Eh, y espero que continúen, ¿sí? E intenten terminar todo lo que puedan de la plataforma porque cada contenido es importante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O de otro contenido, ah, Lilian, que vara, veo que tiene la manita arriba. Sí, este, se supone que los días viernes no vamos a tener clase, ¿verdad? A mí me habían dicho que sí, pero si gustan, confirmo, eh, y se los hago saber. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, sí, es que se me había ido la conexión, creo yo. Ah, ok, ok, lo siento. A mí me habían dicho que era de lunes a viernes, pero sí, como les digo, puedo preguntar a las personas, a los encargados de inglés corporativo, para que me confirmen si viernes no habría, pero hasta donde yo sé, sí hay, Lilian. Ok. Eh, pero de cuál manera. Porque a mí me dieron que era de lunes a jueves, pero como se está mencionando los viernes, entonces por eso le pregunto. Ah, no, en lo del examen de medio curso, no es, eh, es el viernes de la otra semana. Ajá, ajá, eh, digamos, si haya o no haya clase en Zoom. Ajá, porque ese sí, digamos, ese sí tienen que llevarlo con, con el tiempo. Ajá. Es el, el, eh, solamente el midterm exam y el final exam es que piden para una fecha en específico que los hayan hecho. Eh, digamos, para el examen, guys, no necesariamente tienen que haber completado las tres secciones, ¿sí? Eh, porque si ustedes se fijan, se pueden saltar los contenidos, pero no les recomiendo que se los salten, porque cada contenido es, es, es importante, lleva el hilo de, de, de todo lo que se ha visto anteriormente, ¿sí? Pero sí, eh, digamos, si para el viernes de la otra semana ustedes todavía no han terminado todos los contenidos, hagan el examencito y, y, y de ser posible, se regresan para, para terminar los contenidos, ¿sí? Digamos, lo que tiene tiempo ahorita que tienen que hacer es el viernes de la otra semana el midterm exam y luego pueden continuar con los contenidos si gustan. Eh, por si, del, por, si por alguna razón no han podido llegar, eh, no han podido terminar los contenidos para el viernes, ¿sí? Porque sí son bastantes, bastantes contenidos que se tienen que cubrir en, en dos semanas, digamos, pero los pueden distribuir entre las, entre las cuatro. No, no, el examen es el que está en la plataforma, ¿se, se los puede, sí, sí, ahorita se los enseño. El examen, por ejemplo, tenemos, we have five sections on the course, on the platform, right, tenemos cinco secciones, el examen de, de medio curso, el midterm exam, lo va a encontrar en la sección tres, section three, midterm exam. Oh. Ajá, y son estas cinco, listening, filling the blanks, circle the word, complete the sentences, and reading. Todo eso es el midterm exam. Eh, y todos esos los tienen que terminar para poder decir que se ha finalizado del midterm exam. Ajá, digamos. Solo lo, sorry, solo lo completamos, no es de mandarlo en ningún lado, solo llénalo ahí. Exacto, es como los knowledge checks que hemos estado haciendo. Como los mismos ejercicios. Exacto. Sí, les voy a enseñar, solo que abra acá rapidito. Ok, acá está, por ejemplo, si se fija, ajá, ahí está el audio y aquí mismo está. Lo bueno de esta, de esta plataforma es de que no tienen que estar enviando tareas de nada, por correo, ni por WhatsApp, ni por nada, porque todo queda ahí. Es, es mucho mejor y accesible para todos y todas, ¿sí? Entonces, es, eh, no tienen que, no hay nada, no hay un examen por escrito que tengan que presentar, porque todo está acá. Aquí solo tienen que rellenar los, ah, los espacios en blanco, eh, circle the word. Tienen que elegir cuál de, cuál sería la respuesta correcta para el possessive adjective, right? Había dicho possessive pronoun, I'm sorry. Yes, possessive adjective, me confundí. So, yes, this is what you have to choose. Y son las cinco partes. Recuerden, eh, de, de completar las cinco partes para que se los tome como un examen completado. All right. All right. Any other question, guys? Antes de que, eh, repasemos lo de on internet. No? No. Okay, cool. Okay, entonces, antes de que lo repasemos, vamos a ver el video. All right. Let me just, okay. Okay, no, aquí, aquí es. All right. Voy a quitar esto de acá. Y esto de acá. All right. So, bueno, si se fijan, por eso les digo, no les podía yo enseñar el foro, porque a mí no me aparece el foro. Bueno, en este caso, porque todavía no han, en esta discusión, no se, no se ha agregado nada todavía. Right? Okay. So, guys, no sé si pueden ver mi pantalla, no sé si les tapa sus caritas, o está bien así? Yeah. All right, cool. So, on, in, and at, this is a concept that may be, wait. Creo que no compartí el audio. Díganme si escuchan el video. No. Okay, sí, se me olvidó compartir el audio. Just give me a second. All right. So, before I click on play, on, in, and at, eso es lo que vamos a ver ahorita, lo voy a poner en el chat rapidito, por si viene otra persona y no sabe en lo que estamos, puede verlo ahí en el chat. No sé, al menos cuando he utilizado la plataforma de Zoom como, como, aunque cuando nosotros escribimos, cuando alguien ingresa, no puede ver lo que se ha escrito. Entonces, no sé si, si en la, el tipo de cuentas que ustedes manejan, si, si da esa opción. Porque, por ejemplo, si yo ahorita me salgo y vuelvo a ingresar, ya no me aparecería lo que escriba en el chat. Porque sí, fíjense que a mí sí me aparecía, pero no hay, eh, bueno, observación, porque a mí me han dicho que sí les aparecía y ahorita ya me hizo dudar de que se me estaban mintiendo. A mí sí no, a los jóvenes no les parece, digamos, escribo algo ahorita y alguien se conecta, en unos 10 minutos ya no logra. Ah, ok, 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 alright, thank you very much for bringing that out, gracias. Bueno, pero en ese caso, si veo que alguien se conecta, voy a volverlo a repetir. Sí, alright, entonces si me escuchan repetir cosas, es porque veo que alguien, alguien se acaba de conectar. Thank you very much, Nelsi. Alright, so, ok, everybody ready? Vamos a ver rapidito este video. Representations and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. 7. 7. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At, this preposition of time is used to discuss in a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss. Okay, so let's have a question. I'm sorry. I'm sorry. You have seen this video. No. Or yes. Okay, perfect. Bueno, en este caso, hagamos una cosa. Se las voy a explicar yo mejor sin que veamos todo ese contenido porque ya lo vieron. Les voy a compartir mi pizarra. Let me just share my whiteboard. Okay, okay guys. Para hacerlo más sencillo, porque sí, la explicación ahí está más detallada, pero para hacer todo más directo, at, quiero ver si puedo cambiar. Un momentito. Ah, no se puede. Oye, mejor lo vamos a dejar a salir. No. At, it's for a precise time. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, if somebody asks you when will be the party, ¿a qué hora va a pasar la fiesta? La gente va a decir at 8 p.m. Or at 8, or at 8 o'clock, or at dinner time, at, I don't know, pero es una hora exacta, una hora precisa. ¿Sí? Por ejemplo, si les pregunto, guys, at what time is the class? ¿A qué hora es la clase? At 8 o'clock. At 8 o'clock. Perfect. Thank you very much. Or at 8 o'clock. Or at 8 p.m. O'clock. O sea, pero es una hora exacta. ¿Sí? De ser posible en algunos escenarios es ni más ni menos. Right? So, for example, ¿a qué hora es la clase? At 8 o'clock. At 8 o'clock. O sea, at 8 o'clock. Una hora exacta. Vamos a poner aquí. At. In. In is for, sorry, months. Years, centuries, and long periods of time, right? Long periods of time. Déjamelo como long periods. Más específico. All right. So, in es para months, years, centuries, and long periods of time. Les voy a dar un ejemplo y luego ustedes me dan uno. Por ejemplo, in June, when is your birthday? In June. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ah, my birthday is in June, right? Mi cumpleaños es en junio, ¿sí? O, bueno, antes de que se hablaba de las estaciones del tiempo para las personas que sembraban, right? No sé cómo funciona. Y si lo que digo no está correcto, I'm sorry. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se siembra el maíz en verano? I don't know. No sé si es así. So, please correct me if I'm wrong. Corríganme si estoy mal. Pero, por ejemplo, when do they harvest corn? Cuando cosechan el maíz. It can be in winter, en el invierno. ¿Sí? No sé si alguien sabe la respuesta de eso y que me la diga o si estoy bien o si es una locura lo que estoy diciendo. So, I'm sorry. Pero, por ejemplo, sería así. Or, for example, when you were born. Si le están preguntando en qué año nació. Y alguien puede decir, I don't know, 1994, 2000, 2005, 1980, 1986. I don't know. Sería también el año en que nacieron. O, ¿alguien que me dé un ejemplo? Sabiendo en qué se utiliza el in. Levanten la manita. Digamos si les preguntan. Lilian Guevara. Sí, dígame. Y luego, Arturo. Un ejemplo sería, Halloween is in October. Sorry, estaba en mute. Yes, Halloween is in October. Ajá. October. That is correct. Si le preguntan, por ejemplo, en qué mes es, right? Te vamos a ver on. Arturo, give me another example. And, for that case, we can use the in for place. Ahorita, o sea, sí, el on, in, and at, también se utiliza para expresiones de lugar. Pero, ahorita, el contenido solo les ha puesto expresiones de tiempo. Pero, sí, on, in, and at, también es para expresiones de lugar. Por ejemplo, ya se lo voy a poner, pero ahorita cubramos esto y luego explico en cómo se utiliza en expresiones de lugar. ¿Sí? Ok. Amy, do you have an example for in? No, for the moment, the same for the born, and I don't know. So, it's okay. All right. Maybe, um, Christmas is, is in December. That is correct. So, let me write it down here real quick. So, sorry. Christmas is in December, right? When is Christmas? In December. Perfect. Luego tenemos, on, right? Vamos a hacer más chiquito real quick. All right. And on, it's for days. Oops, sorry. No estaba mariendo. Days and dates. All right. Let's wear that on a ejemplo. Some people go to church, right? Hay algunas personas que van a la iglesia y generalmente van a la iglesia on Sundays, right? O, por ejemplo, um, las promociones altos por uno, they happen on Tuesdays and Thursdays. No sé si se han fijado. No sé por qué, pero siempre son martes y jueves. I don't know why. Or Wednesdays or los miércoles, right? Um, can you give me another example? So, okay. Okay, and, all right. Lilian Guevara, thank you. Okay. I have an English class on Saturdays. Perfect. So, yes. On Saturdays. Uy, otra vez. All right. ¿Qué hay en el English class? Lo vamos a poner solamente así. I didn't know. I didn't know. All right. Pero también, no solamente decir un día, sino que también, si se fijan, dice days and dates. ¿Sí? Días y fechas. Por ejemplo, um, my birthday. It's on June 12th. ¿Sí? Por ejemplo, mi cumpleaños es en 12 de junio. On June 12th. Right? For example, si ya quisiéramos utilizar las tres. Les voy a poner acá una rechita. Sorry, that's my nephew. He's playing right now. Ahí anda mi sobrino gritando. Si lo escuchan, I'm sorry. All right. So, for example, I was born on June 12th. And si lo quisiéramos hacer más largo, pero ya sabemos que si le preguntan la fecha, esto lo dice en June 12th, 1994. Right? At, la hora me la voy a inventar porque no sé a qué horas nací. But, um, like this. Right? Si se fijan, acá hemos utilizado las tres. I was born on days and dates, June 12th, in 1994. Sorry, me equivoqué. No, pero sí, in 1994, because it's years, at 12 p.m. All right? This is just an example. Right? Pero si se fijan, así es como se vería, digamos, si alguien les pregunta bien, de manera bien detallada algo. Pero no solamente para los cumpleaños. Right? What else? Can you give me an example where you can use all of them? Think of it. Hay bastantes ejemplos. Sería su cumpleaños también. Or dates, or important dates. Right? O fechas importantes. For example, um, some people that are already married. Right? Hay personas que ya están casadas. So they, 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 um, their anniversary can be like this. Right? It's somebody married here. Hay alguien casado acá que se acuerde de su aniversario. No los quiero meter en problemas por si los están escuchando. Well, August. August? Okay. Sería, vamos a hablar. August. Um, ¿se recuerda más o menos la fecha? 16. 16. August 16. All right. Do you remember the year? Yes. Yes. Okay. Um, pongámosle una hora a las tres de la tarde. Or do you remember what time you, you got married? O sea, ¿recuerda qué hora se quedó? 3 p.m. 3 p.m. Okay. 3 p.m. 3 p.m. Soy adivinamente. Let me know. La hora. All right. So, for example, uh, you can say, Veronica, my wedding was on August 16th. Wait. No, I... Like this. Okay. My wedding was on August 16th in 2012 at 3 p.m. Um, wait. All right. Si se fijan, this is the date, and this is how you can actually say it. No necesariamente tienen que ocupar las tres en una misma oración. This is just an example of how they will look. ¿Sí? Este es solo un ejemplo. ¿Cómo se verían las tres expresiones utilizadas en una sola oración? All right. So, um, I would like to know if this is, uh, if this is clear, guys. Si está, um, si está claro, todavía está confuso, o si está bien. No? Yes. Maybe. Yes. Yes? All right. No, o sea, no tengan pena en preguntarme o decirme, no, dice que no está claro. No entendí como me lo digo. ¿Sí? So, I can maybe explain it in another way. Yes? No? Maybe. Hello? ¿Quién da más? All right. Bueno, tomaré su silencio como que si entendieron. All right. Como un sí. Yes. That's fine. Um, de igual manera ustedes saben que si, si no ha quedado claro, me lo pueden hacer saber por el chat. All right. No necesariamente me tienen que hacer las preguntas, las preguntas en público. Si no les gusta, yo comprendo y no hay problema. All right. So, uh, on, in and at, um, no me quisiera meter a las expresiones del lugar, guys, pero no sé si quisieran ver eso también, cómo se utiliza, porque estas son expresiones de tiempo, in time, right? So, no sé si quieren ver las expresiones del lugar, porque eso lo van a ver más adelante. No sé si se quieren adelantar ya ese contenido de una vez. Para que veamos la diferencia de expresiones del lugar y expresiones de tiempo. Okay. No. Yes? No? It's okay. It's okay. It's okay? Okay. So, all right. Let me just borrar aquí. ¿Qué alguien me está escribiendo ahorita? 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 Creo que tienen problemas para ingresar. Solo denme un minutito. ¿Qué alguien me está escribiendo ahorita? I'm at Burger King. ¿Sí? Estoy en un Burger King. ¿A dónde me estás esperando? Well, I'm at Burger King. ¿Sí? So, and sometimes they say, I'm in my room or I'm in the kitchen. ¿Sí? So, at, en este caso, se utiliza para an specific location. Right? Sí, no sé si se acuerdan que para el tiempo era una fecha u hora en específico. Pasa lo mismo cuando es lugar, en a specific location. Por ejemplo, at, sorry, Burger King. At, um, my house. Oops, sorry. My house. Right? Es algo en específico. Más específico todavía, todavía, sorry, um, más específico que eso, no se puede. Right? So, at Burger King. Uh, bueno, sí, más específico, por ejemplo, y le dan la dirección del Burger King, ¿verdad? ¿O le dan la dirección de su casa? Um, teacher, teacher. Yes. Um, I will say in, at my room. No. I don't know. Ya vamos a llegar ahí. Sí, por eso no, no di ese, ese ejemplo ahorita. Sorry. Okay. Okay. Perdón, a mi perrito le afligen las, las tormentas. Ya lo voy a sacar. Alright. So, in. When, in, is, let me just fix this real quick. Um, It's when, pongámoslo, it's when something is inside, um, something. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando algo está adentro de, sí, in. Aquí es donde sí podemos utilizar, en mi habitación, en la cocina. Right. In my room. ¿Sí? Because it's inside. Oh, inside a box. Inside a room. Inside a country. ¿Sí? Adentro de un país, adentro de una habitación, adentro de una cajita. Right. So, that's in. In my room. In a box. Um, In the kitchen. Right. Uy. Kitchen. Sorry. La R-I-A y la T están a la par. All right. Vamos a hacer más chiquito esto. Let's go. There we go. And on. It's, um, When something, it's on a surface, for example, or, um, O que está tocando algo o cerca de algo. Right. Uh, or something, or touch, or, or, or touching something. Right. Like that. Por ejemplo, um, on the table, on the bed, on the floor, ¿sí? En la mesa, en la cama, en el piso, um, on the... In the chair. Ajá. On the chair. On the chair, on the chair, um, on the, um, on the bathroom, uh, on the bathroom, excuse me. Ajá, on the bathroom, si está encima del baño, ¿verdad? Por ejemplo. Pero si está en el baño, eh, en el baño, en el baño, ajá, pero por ejemplo, tiene que decir qué es lo que está dentro del baño. Si se fija, vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, el shampoo, es en el baño. Por ejemplo, el shampoo, es en el baño, ¿sí? En el baño. Es en el baño. Es en el baño. Right. Porque está generalmente encima del baño, ¿verdad? No todas las personas tienen el shampoo encima del baño, pero generalmente está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos hacer una oración con estas tres? ¿Tienes alguna idea? Uh... Uh... Dijámos que hablamos de su casa. Ok, you are at my, you are at my house. Ya. That's correct. You are at my house. And that is it. Sí, es que no necesariamente tienen que ocupar las tres, guys. En el ejemplo pasado, it was just an example cómo se verían, ¿verdad? Era un ejemplo cómo se verían las tres juntas. Pero no necesariamente tienen que poner las tres juntas. All right. Let's see. You are at my house. Y ya puse ahí otra. The shampoo is in the bathroom, right? O, por ejemplo, the, let's see. The cat is on the chair, right? Vamos a ponerlo aquí. The cat is on the chair. Oh, my cat is on the chair. The cat, si no es su gato, ¿verdad? Pero si es su gato, es my cat is on the chair, right? Ahí depende. Si le pertenece o no le pertenece el gato, right? That's just an example. But for example, my dog, he's not a cat, but he likes to sit on chairs, ¿sí? Mi perro parece gato, pero no es. Pero le gusta sentarse en las sillas también, right? So, en in, por ejemplo, in. What is Jennifer? Jennifer is in the kitchen. Sorry. It's in the kitchen. Ah, porque yo estoy en la cocina. Digamos, I am a something in this case inside something, ¿sí? Oh, something or someone, no necesariamente es algo, ¿sí? Something, ay, que arboréa. Something. Something or someone, ¿sí? Okay. All right. So, something or someone is inside something, right? Mm-hmm. And that is it. For example, pero también, digamos, no, eh, podemos utilizarlos en otro sentido. In también es para países, ¿sí? For example, I'm in El Salvador, ¿sí? Vamos a poner, pero a ver todavía. No. No, no, no. Sí, también lo pueden utilizar para países, porque de cierta manera estamos dentro de El Salvador, ¿sí? No estamos encerrados porque no hay, no hay paredes físicas, but we are in El Salvador, right? Por si les preguntan, ¿de dónde son? O, ¿a dónde estás? I'm in El Salvador, right? Estoy en El Salvador. También para departamentos y municipios. Funciona igual, el in. I'm in mexicanos, right? Porque estamos, por ejemplo, o I'm in San Salvador, or I'm in Soyapango, I'm in Apopa, I'm in Quezaltepeque, I'm in Chalatenango, 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 right? Porque es lo mismo en la ciudad y el estilo. I love Chalatenango. I love it. Yeah, me too. I love it. Yeah, sí, a mí también la parte helada me gusta, so I'm sorry si alguien es de la parte caliente de Chalatenango. All right, so yes. In también es para, de lugar, es para lugares como países, ciudades, municipios, right? All right, and that is it. Sí, creo que esa es la manera más simple de explicar ad, on, in and at, ¿sí? Porque a veces los conceptos que se utilizan son confusos, son los correctos, pero algunas personas no los pueden entender, right? Y lo cual está bien. Y lo bueno de esto es que se puede explicar de diferentes maneras, right? So, guys, any questions on this? Ya nos adelantamos, por cierto, un montón en el contenido con esto, pero es bueno llevarlo, este contenido en específico, de manera paralela, porque se puede utilizar en tiempo y en lugar, ¿sí? En tiempo, por ejemplo, at an specific date, pero también at an specific location. Entonces, si se fijan, llevan prácticamente el mismo, el mismo sentido en expresiones de tiempo y en expresiones de lugar, right? No sé si se han notado la, la comparación entre los dos. Yes, it's a very interesting class, very happy. Thank you very much, Nelcy. So, yes, if you see... And teacher. Yes, tell me. But... And on is used to a preposition, or no? Sí, preposition of time or place. Okay. Yeah. Los dos son preposiciones, either of time or place. Ya sea preposición de tiempo o preposición de lugar. Por ejemplo, esta es de lugar. Sorry. Y la que está en la plataforma, la que acaban de ver en la plataforma, es preposición de tiempo o expresión de tiempo, le pueden decir algunas personas. En la plataforma creo que está como expresión de tiempo o expresión, pero si ya le quieren poner nombre en gramática, es una preposición. So, yes, guys. Como dijo... Como dijo Jocelyn, esta se la conoce también como preposición. No solamente como expresión. At the end, guys, it's the same, pero es con diferente nombre, right? Es para que se quede... para que sea más claro también. Porque a veces cuando hablamos de gramática, muchas personas may feel overwhelmed. También pueden sentirse hasta cierto punto abrumados, lo cual es completamente normal, ¿sí? Si se les comienza... si se les dice exactamente cómo se llama en gramática. Por eso se lleva con otros nombrecitos y de ahí se les explica. Porque si se fijan en el video dice expresiones de tiempo, pero luego ya cuando va a dar la explicación, les dice a this preposition of time, esta preposición de tiempo es usada para discutir que el tiempo incluyendo o excepciones, por ejemplo, en la noche, right? Entonces ahí ya se les dice cuál es el nombre que se le da en gramática. No sé si pueden ver el whiteboard o pueden ver la pantalla. Por el whiteboard, ¿verdad? Ok. So, guys, do you have any other question? Les... Bueno, no. Dejo que no. Alright. I hope that it's clear, right? Y de igual manera, si no está claro, les voy a hacer un cuadrito mejor hecho que aquí. Right? Y se los... Y con esta información que les he dado, esta información también está en el aula, pero también se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan ahí. Alright? Y de igual manera, si ustedes sienten que todavía no está claro, pregúntenme y yo les voy a explicar de otra manera. Sí. Voy a buscar la manera de explicarles de otra manera. Right? Voy a preguntar hasta dónde yo sé si hay clases el día de mañana. Pero hayan o no hayan clases, yo les voy a avisar por WhatsApp. Alright? Voy a enviar un mensaje a la coordinación. Porque como les digo, yo recuerdo que sí me dijeron de lunes a viernes, pero ya me hicieron dudar. Alright? Y está bien, está bien. Hay que preguntar eso. Guys, antes de que, antes de que nos vayamos, ¿hay alguna otra pregunta? No? Por el momento, no. Por el momento, ok, perfecto. Yes, no te preocupes, no te preocupes. That's actually fine, no se preocupen. En la siguiente clase, ya sea mañana o el lunes, vamos a practicar esas dos. Sí, las dos proposiciones que acabamos de ver, más todo lo que ustedes hayan avanzado en la plataforma. ¿Sí? It will be conversation practice. ¿Sí? Practicar la conversación. Alright, guys, so thank you very much for coming today. Muchísimas gracias, me dio un gusto verlos un montón. Y espero que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Good night. Thank you. Bye, good night. Bye. Good night. Bye. 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 Gracias por ver el video